Sí, ahora sí, esto está explosivo. Luis Miguel supuestamente tuvo un encuentro desafortunado en Madrid con su compadre, o yo ya le llamaría ex compadre, Enrique Ponce, quien es precisamente el ex esposo de su actual novia, para que me entienda, Paloma Cuevas. Ellos aseguran, las personas que estaban por ahí, dicen que Luis Miguel se acerca a la mesa, pues porque dice, ahí está mi compadrito, lo voy a saludar. Le dice, hola, compadre, y el otro se pone como loco. Le dice, ni te me acerques, tú ya no eres mi compadre. Además, eres un asco, y todavía se le queda viendo, sí, de veras, con mi ex. Según varios medios, dicen que la cosa se puso todavía peor, que inclusive hay unos lugares donde dicen que hasta le aventó la copa de vino, que tuvo que intervenir el guardaespaldas de Luis Miguel para separarlos y para que no pasara a mayores. Y yo digo, ¿quién volvió al ex de Paloma el dueño de ella? O sea, yo soy tu dueño y no puedes andar con nadie más. ¿A quién no se acuerda que el ex de Paloma Cuevas la engañó y la dejó por otra muchachita? O sea, tampoco que se olvide él por lo que hizo. O sea, que no tiene ningún derecho tampoco a reclamar. No, pero a lo que voy es que en este tipo de situaciones hay muchos hombres que piensan... No, pero yo te decía ahora que hay como una regla de oro, pues el que la cumple, la cumple, y es no meterse nunca con la ex de un amigo. O sea, yo jamás me atrevería... No, 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 no porque le pertenezca a alguien. A eso es a lo que yo voy, no le perteneces a él, o sea, porque fue tu ex novio, ya por eso él tiene derecho a decidir, ah, no, con eso no te acerques, con eso no te acerques. No, no, es más por respeto a la amistad, tantas personas caen en el mundo porque tienes que fijarte... Es tu oportunidad, es el otro hombre de aquí. ¿Qué opinas, Rédea? ¿Qué opinas, Rédea? ¿De acuerdo contigo? Hay códigos, hay códigos que no se pueden... Pero también, por supuesto, hay que ver lo que quería ella. Nadie está pensando también en lo que quiere ella y en su vida. A lo mejor quería... ¿Ves? 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 Pero bueno, pero bueno... Oye, al final todos los puntos son válidos, el único que me molesta más es el del ex, porque me parece que no tiene por qué hacerle tampoco ese pancho, cuando él la dejó, él dejó a Paloma Cuevas con sus hijos por irse con otra mujer, entonces ¿qué le va a reclamar a nadie, ni a Paloma, ni a Luis Miguel, ni a nadie? Y saben que ese patrón se repite, en el deporte pasó entre dos jugadores de fútbol argentino muy conocidos, muy conocidos, Maxi López y Mauro Icardi. Mauro Icardi ahora está con Guandanara, muy conocida en Argentina, y eso acabó con la amistad y eran prácticamente mejores amistades. Es que hay códigos que no se pueden violar. Son temas muy controversiales.